20 Minutos Amigo, ella es muy hermosa. Mira, todos los chicos te esperan a ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Elegirás a uno de ellos? ¿Sabes a quién? No lo sé. No será el chico deportista. No lee ni nada. ¿De qué voy a hablar con él? Burak es un chico rico. De lo único que hablaría sería de lo que compró. Y el otro, no lo sé. Vamos, hombre, llámala. Amigo, mira eso. Hay muchos hombres esperando estar con ella. Se trata de la fiesta de fin de curso. ¿Por qué haría conmigo? Es la chica con la que te vas a casar. ¡Claro que sí! Anda, búrlate. No entiendo cómo dije esa tontería enfrente de todos. No importa, ¿ya se fijó en ti? Sí, siempre se acerca. Y ya charló contigo. Es verdad, pero... Míralos, todos son muy apuestos. ¿Saldrías conmigo o con uno de ellos? Por favor. No es para tanto, amigo. Habla con ella. No pasará nada. Ve. ¿Eh? Anda. Por favor, Ana, dame fuerzas. Buenos días. Hola. ¿Cómo estás? Ali. ¿Me ibas a decir algo? ¿Ya sabes que será la fiesta de fin de cursos? Será muy divertida, ¿no? Espero que tú vayas, ¿sí? Hasta luego. ¿Con quién irás tú? Perdón, ¿yo? Bueno, si no vas con nadie, podemos ir juntos. ¿Te parece bien? Claro. Claro que sí. Qué bien. Entonces, ¿pasarás por mí a las nueve? Muy bien, por supuesto. ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a ir a la fiesta con él? ¿Te sientes bien? Presiento. Algo. ¿Qué presientes? Ese es mi lugar. Lárgate. Vamos. Ya te dejé mi lugar. ¿Me lo dejaste? Aquí la que decide soy yo donde te sientas. ¿Está bien aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? Ya es suficiente. No hay lugar para sentarse. Por fin lo entiendes. No me voy a sentar ahí si es lo que quieres. Melek. Espera un momento. ¿Por qué te metes conmigo? ¿Eh? Solo estoy sentada aquí. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué estás esperando? ¿Que te saquen? ¿Que te ayuden? ¿Esperando un milagro que te salve? No tienes que esperar nada. Olvídalo. Levántate ya. Anda. Vamos. No hay milagros aquí. Grábatelo bien en tu mente. Y aléjate en este instante de mi vista. ¿Entendiste? ¿Te quedó claro? ¿Me entendiste? Melek. Yo no hice nada. Ella me presionó. Hay algo más. Ese policía hizo una petición al director para seguir la investigación. Viene todos los días. Yo no lo llamé. ¿Cómo saberlo? Tal vez te estás quejando. No lo hice. Escucha. Los soplones no son bienvenidos. Pero yo no he dicho nada. Si te empiezan a llamar soplona, ni yo podré salvarte de las reclusas. Reclusas como escorpión. Está bien. Voy a decirle que no vuelva más. Ajá. ¿Dónde está mamá? Tu mamá está trabajando en la tienda. Es demasiado. Ella trabaja mucho. Va a trabajar un tiempo y después regresará. Vamos, juega. Mira cómo otros niños están jugando. No quiero jugar. Quiero a mi madre. Hijo, me estás poniendo triste. Ya sé qué vamos a hacer. ¿Qué te parece si jugamos juntos? ¿Quieres ir a los columpios? Yo te empujo alto, alto. ¿Sí? ¿Sí? ¡Ya sé! ¿Quieres algo de comer? Mi nieto quiere algo de comer. Espérame aquí. No te vayas. ¿Está bien? Dame uno, por favor. Gracias. ¿Yahis? ¿Yahis? ¿Dónde estás, cariño? ¿Dónde estás? ¿Vieron a un niño rubio por aquí con un abrigo de color azul? ¿No lo vieron? ¿Yahis? ¿Dónde estás? No encuentro a mi nieto. ¿Voy a comprar una identidad falsa aquí? No cualquier identidad falsificada funciona. Necesitas un documento que te ayude a cruzar la frontera. Justamente aquí. Sus dedos son mágicos, pero es exigente. Te evaluará, te probará. Tienes que estar atento. Luego iremos a la boda. ¿Qué está sucediendo? No es tan fácil. Vístete elegantemente. Que te veas como todo un profesional. Prepara el dinero y te veo aquí mañana. Bien. Voy a recibir mi sueldo mañana. ¿Cuánto dinero necesitas? Diez por cada persona. ¿Diez mil? ¿Dijiste diez mil? Pero yo no soy rico, gato. Estás bromeando. Yo no puedo. ¿Cómo puedo juntar diez mil en un día? No es mi problema. ¿Cómo que no lo es? Cada día me pides una cantidad diferente. ¿Por qué estaría contigo? Te busqué para que me enseñaras. Y eso es lo que hago. Sin una identificación falsa. ¿Piensas que harás algo de lo que te enseñaré? ¿Eh? ¿Crees que puedes salvar a tu esposa? Está bien, está bien. Lo conseguiré. Ya vete. Sí, madre. ¿Qué? ¿Cómo que se perdió? Se perdió. Estaba comprando un pan en el parque. Volteé. Ya no estaba ahí. Ali, llevo treinta minutos buscándolo. No está aquí. No está aquí. La tiré. La administración no quiere que vengas. No podré hablar contigo, así que... Dime, por favor, si encontraste algo. Haz Lee tambas. Lo hiciste. ¿Dijo algo? Anoche. Ella se suicidó. Ella murió. Si sabes algo, dímelo. ¿Sabes quién le hizo esto a Ashley? ¿Eh? Encontraré a esa mujer. Voy a averiguar si tiene hijos. Encontraré a su padre. A su madre. Yo les haré pagar. Así que te lo preguntaré de nuevo. ¿Estás segura de que eres inocente? Es mi culpa. ¿Pero por qué? Nadie sabía que diste su nombre. ¿Por qué sería tu culpa? No, por favor. No. Es mi culpa. Es mi culpa. No es tu culpa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hice? Cálmate, Melek. Melek. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que puedo hacer para que estés bien? Melek. ¿Lo harías? Sí, dímelo. Ali. ¿Tu esposo Ali? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ali! ¡Mamá! Sabes que por todos lados no lo encuentro. Ya viene la policía. ¿Dónde lo viste por última vez? Yo no lo dejé ir. Estaba preguntando por su madre. Solo volqué. Ya no estaba. Por lo que más quieras. ¿Dónde estaba? Solo me volteé para comprar algo de comer. Estabamos ahí. Ahí se fue. ¡Yajis! 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 ¡Hola! ¿Qué? ¿Me dice que? Pero... Oh, gracias, Ala. Ahora voy. Ahora vamos ya. Vamos. Vamos. ¡Deprisa! ¡Pare! ¡Pare, pare, por favor! ¡Yajis! ¡Hijo mío, por favor! ¿Por qué hiciste eso? ¿Cómo es que llegaste hasta aquí? Estaba en la puerta cuando me di cuenta que estaba solo. Yo le llamé. Muchas gracias. Hijo mío, ¿quieres matarme, mi amor? Mi madre no está en la tienda. Hijo mío. Dime, papá, ¿dónde está mi madre? Pronto estará con nosotros, hijo. Sin una identificación falsa, ¿crees que puedas hacer algo de lo que te enseñaré? ¿Crees que puedes salvar a tu esposa? No, papá. Comandante, ¿sucedió algo? ¿Algo le pasó a Melek? ¿Melek está bien? Tu esposa está bien. No te preocupes. Quiere que haga algo. ¿Qué? ¿Puedo entrar? Sí, claro. Pase. Siéntese. Soy el comandante Ozan. Sí, claro, espero. ¿Me vas a dar el teléfono? No la dejan que me vea. Esto no le causará problemas. Tú me dirás lo que quieres decirle. Yo hablaré como si fuera otra persona. Está bien. Sí. Hola, ¿Melek? Señor Ozan. Hoy pude hablar con nuestro amigo. Hola, ¿Melek? ¿Están bien los niños? Los niños. ¿Están bien? ¿Están bien? Están bien, sí. ¿Y él? ¿Nuestro amigo está bien? Lo está sobrellevando. Lo está intentando. Hablé con su esposa. Lo extraña mucho. Yo también. Yo también. Él siente lo mismo. A veces. Es muy difícil. Ella piensa que no podrá soportar más. No debe llorar. No debe llorar. No quiere que ella llore. Ella quiere a su esposo. Quiere mucho a su esposo. Sin él está perdida. Melek, pregúntale. Pregúntale sobre esto. Nuestro amigo tiene una cicatriz. En el pecho. ¿Lo recuerdas? La Lely Campos. Una gran pelea estalló en la escuela. Y él se quedó atrapado ahí. Yo estaba encerrado en el salón de lectura. La pelea se hizo más grande. Ella lo buscaba por todas partes. En la cafetería, en el jardín. Entonces lo escuchó. Entró en mi pecho un cuchillo. Pregúntale, pregúntale qué hizo. ¿Y ella qué hizo? Ella enfureció. Atravesó entre los hombres, rompió la puerta y... sacó al chico de ahí. Con todas sus fuerzas. Yo le dije... Pero si tú eres una mujer. tan pequeña, ángel mío. ¿Cómo es que pudiste sacarme de ahí? ¿Por qué? Me costó mucho encontrarte. En este mundo tan grande. Nunca te dejaré donde estés. Yo nunca te voy a dejar. Nunca te voy a dejar, Melek. Nunca te dejaré. Nunca te voy a dejar. Gracias. ¿Nos crees estúpidos? ¿Eh? ¿Crees que lo somos? Entra. ¿Eh? 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 Dile a ese hombre que voy a ir. Voy a encontrar la manera de obtener esa identificación. Muy bien. Ven en cuanto lo tengas. Halil. ¿Cuál es el resultado? Seguimos esperando. ¿Quién está haciendo la autopsia? ¿Oscar? Sí, pero no nos dan información, porque el archivo llegó de otra ciudad. Comandante. ¿Es verdad? ¿Se suicidó? Tendré el reporte mañana. Está prohibido dar información antes de eso. Quiero decir, lo haría si pudiera. ¿Cuánto llevas trabajando aquí? Ocho años. Ocho años. ¿Algún jefe de homicidios está en tu contra? ¿En mi contra? Pues sí. ¿De verdad? ¿Han rechazado tus reportes? ¿Se han quejado con tus superiores? ¿Pusieron a un superintendente? ¿Eh? ¿Llenaron una orden de la corte para así retrasar la investigación? ¿Intervinieron tu teléfono? ¿Te esperaron frente a tu casa? ¿Algún jefe está en tu contra? Está bien, está bien, te lo diré. Dilo. No hay nada seguro, pero hay algunas. Señales de golpes. Pudo haber un forcejeo antes de morir. Te dije que no hablaras con el policía. Te dije que no hablaras con tu esposo. No lo hice. Hoy pude hablar con nuestro amigo. Todo está bien. Así que eres muy lista. ¿No es así? Si vuelves a hacer algo así otra vez, prohibiré completamente tus llamadas. ¿Por qué me odia tanto? ¿Por qué te odiaría? ¿Quién eres? Entonces, ¿qué es lo que quiere de mí? ¿Él le está obligando? ¿El presidente? No puedes decir ese nombre tan fácil. Pueden hacernos sufrir. Esa clase de hombres no se rinde. No puede ser. Debe haber una manera. No. Voy a luchar. Lo enfrentaré. Lo aceptaré. Haré lo que él diga. Y desistirá. Sabré ser paciente. Y eso funcionará. Yo esperaré. Tiene que funcionar. Nunca se va a olvidar de mí. No lo hará. ¿Cómo lo sabe? Llevo aquí 22 años y no lo ha olvidado. ¿Eso qué significa? ¡Guardia! ¿Qué significa? Ya terminé con la reclusa. Llévela a su celda. Esto se lo quitamos a ella. Estudiante de Ankara, Kazasik. Nunca viste esto. ¿Alguna cosa más? El cadáver se trajo a Estambul. ¿Y por qué? El caso se cerró. Un comandante convenció al fiscal que el cuerpo de Asli necesitaba autopsia. Déjame adivinar. ¿Su nombre es Osanse Bicoglu? Buenas noches. Buenas noches, papá. Oye, llamé a mamá, pero ¿por qué te molestaste? Escúchame. Yo solo quería visitarte. No. ¿Por qué? ¿No te gustó? ¿Qué pasó? Mírame. ¿Los niños están bien? Están bien. Voy a hablar con mamá. No te preocupes. No, no podrás. Llegó tu tía. Estaba cocinando. Intenté probar lo que estaba preparando, pero ella me golpeó la mano. Pero al final, logré que me diera un poco. Y claro, mandó esto para los niños. Por cierto, ¿dónde están? Ya están dormidos. Están durmiendo. Bueno, se lo comerán en el desayuno. La verdad, los extraño mucho y quería decirte que los cuidaré mañana. Gracias, papá. Ali. Hijo, ¿puedes hacerte cargo de tus hijos sin Melek? Lo estamos haciendo bien. Muy bien. Un hombre debe cuidar a sus hijos cuando sea necesario y enfrentarse contra todo. Me enfrentaré a todo, papá. No te preocupes. Se lo prometiste a Melek, ¿verdad? Lo dijiste, Ali. ¿Verdad? Lo dijiste, Ali. Protegerás a tu familia, pase lo que pase. Así lo harás, hijo, ¿verdad? Fiesta de graduación, 1997. ¿Nos vamos ya? Sí. Hola. Te preocupes. ¡No! 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 ¡Gracias! No, no puedo bailar, pero tú ve y diviértete. No beberé. Ah, eres un estúpido. ¡Tonto! Tú puedes hacerlo. ¡Concéntrate! Eso. Eso es. ¿Así? Te digo que de seguro esta noche voy a convencer a Melek. No te hará caso. Ni siquiera lo intentes. Ya verás. Cuando uno bebe, le hace caso a todo el mundo. Bueno, tienes razón. Sí. Melek, vámonos, ¿sí? ¿Estás aburrido? No, no lo estoy, pero... Respiremos aire fresco. Nos vemos. ¿Viste cómo se cayó? Ven aquí. ¿Por qué no te estás riendo? Oye, parece que estás aburrido. Te puedes ir. Puedo volver sola a casa. ¿En serio? No, no voy a dejarte. Estás un poco ebria y no quiero dejarte sola. No. Estoy bien. Solo necesito descansar un rato. ¿Tú me estás cuidando? Te puedes ir si quieres. No, aquí me quedo. Escúchame, Lec. No soy un chico deportista. Yo no practico ningún deporte. No soy tan guapo como Burak. No sé beber alcohol. En realidad no bebo alcohol. Tampoco sé bailar. Pero sé que... Nunca te voy a dejar. Aún si muero, pase lo que pase, te voy a proteger. Lo prometo. Nunca te dejaré. Oye, ¿dónde han estado? Ya nos vamos. Sí, váyanse, por favor. Ella se quedará conmigo un rato. ¿Qué pasó? Vamos a otro sitio, vamos. No, no voy. ¿Estás segura? ¿Y si te pasa algo? No. No me pasará nada. Mi novio está conmigo. Me protegerá de cualquier cosa. No te preocupes, papá. Protegeré a mi familia, pase lo que pase. Espera. ¿Qué es eso? Las pertenencias de Asli Tambás, jefe. Se las enviaremos a su familia. ¿Qué estás diciendo? ¿Lo van a enviar antes de que el caso se cierre? El caso está cerrado. El reporte ya se dictaminó. Suicidio. 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 Dijiste que hubo forcejeo, que alguien lo obligó a suicidarse. Nunca dije algo así. ¿No dijiste que había señales de golpes? Ya te lo dije. Las pruebas no fueron concluyentes. No eran señales de golpes. Era cianosis normal post-mortem. ¿Cianosis normal? Jefe. Mira esto. ¿Qué? Soy un policía. No solo he atrapado asesinos en mi vida. Sé cómo un asesino puede ser absuelto. Dile esto a quien te hace callar, a quien te haya hecho escribir este reporte. Esto no ha terminado. ¿Me entendiste? ¿Te quedó claro? Oye. ¿Qué pasa? Dame la bolsa. Jefe, ya le dije que no puedo. Dame la bolsa. No me la voy a comer. Comandante. Ya, lárgate. No, no hay nada que hacer. El caso está cerrado. No quieren hacer nada. ¿Qué hacemos? Hay que buscar un lugar con el número 41. ¿Dónde encontraremos ese lugar? Tengo un lugar en mente. Vamos. Ayer en la mañana, yo era el sultán del mundo. Ahora estoy desnudo. Aprendan una lección de mi situación. El mundo nunca será tuyo. Fueron las últimas palabras de Osmán el joven año 1622. El negro Davut hizo que Osmán el joven fuera asesinado. Y al lugar donde sucedió, le llamaron el manantial sangriento. Despacio, despacio, hijo. ¿Pero qué pasa? Madre, ¿lo trajiste? Cinco mil. Muchas gracias. Hijo, lo retiré tan pronto enseguida que tú me llamaste. No me malinterpretes. Todo lo que tenemos es tuyo, pero ¿por qué necesitas esa cantidad de dinero? ¿Le pasó algo a Yajis? No, no, no. Son solo deudas del banco. Cuatro mil, cuatro mil, cien. Madre, muchas gracias. Eres una mujer extraordinaria, mamá. Es del seguro de tu padre. No es importante, hijo. Tómalo. Ya lo devolveremos. Tranquilo. Yo no se lo diré a tu padre. Prometo que voy a devolverlo, mamá. Lo prometo, lo prometo. Drew, ¿vas a ir a la fiesta? ¿Qué fiesta? El cumpleaños de Aleina. Me enteré que Kaan va a ir también. No me interesa nada de Kaan. No es mi problema. ¿Qué fiesta? ¿No vas a invitar a Duru a tu fiesta? Duru no. ¿Por qué tendré que invitarla a mi fiesta? Pobre niña. Su carisma se fue por el drenaje. En solo dos días. La verdad, sí la extraño. Era linda. Sí. No es culpa suya si su madre hizo algo malo. Duru, ¿sí? Festejaré mi cumpleaños mañana en mi casa. ¿Por qué no vas? No lo sé. Ya veremos. Siempre hay una esperanza. nos hacen correr como locos. Me hacen dar todo lo que tengo. Luchamos por la esperanza. Para recuperar lo que perdimos. Desearía que alguien dijera. Que alguien dijera que esperar y lograr. Son dos cosas diferentes. No sé nada que pueda ayudarlo. Estaba separada de Kerim. No nos veíamos. Entonces, ¿por qué están aquí sus cosas? No parece la casa de una pareja separada. Son asuntos nuestros. ¿Casada con un gran amor? Por favor. Aclamado y premiado, doctor. A quien le gusta el arte. A quien le gusta el arte. Regularmente hace deporte. Cariñoso con su hijo. Ama a su esposa. Contribuye en obras de caridad. Una familia fuerte. Muy adinerado. El hombre perfecto. 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 Muy bien, señora Derín. Si este hombre es tan perfecto, entonces, ¿por qué alguien lo apuñaló ocho veces? ¿Qué es lo que no podemos ver en esta fotografía? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es su esposo? ¿Quién es su esposo? ¡Basta! Taifur, ve a tu habitación. Deje en paz a mi padre. Se está muriendo, agonizando. Y usted diciendo eso. Vaya con el culpable. Vaya con esa mujer. ¿Qué quiere de nosotros? Cariño, yo me encargo de esto. Investigue al culpable. No se meta con nosotros. ¿Escuchó? No vuelva otra vez. ¿Escuchó? ¿Se da cuenta de lo que causó? Él tiene razón. ¿Se interesa por su padre? Señor Osan. ¿Se veían con regularidad? Ya le dije. ¿Se ha quedado en su casa? No le voy a contestar. ¿En qué apartamento se queda? Dije que no le voy a contestar. ¿En el número 41? No. ¿Dónde está eso, señora Derín? ¿Fue el número 41? ¿La otra casa? ¿Hola? Está bien. Debe irse ahora. ¿Qué pasa? ¡Taifur! ¡Taifur! Señora Derín. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué le hizo a mi madre? Está bien. Está bien. Ya me voy. ¿Qué pasa? Jalil. Busca el contador de Kerim. Consigue los recibos. Los lugares donde pagaba regularmente. ¿Qué es lo que estamos buscando? Buscamos la llave que tenía Asli, el 41. Esa casa pertenece a Kerim. Y buscamos la llave que abre esa puerta. La llave que abre esa puerta. ¡Toma! La llave que abre esa puerta. La llave que abre esa puerta.